Este es un 2012 Honda Civic. Este coche tiene una transmisión automática de 5 velocidades y un motor con 4 cilindros. Todas las características incluyen los siguientes. Conectividad de dispositivos móviles Bluetooth. Una suspensión trasera Multilink. Ruedes de alumno. Sistemas de control de tracción y de estabilidad. Bolsas de aire laterales de cortina traseras. Aire acondicionado. Frenos delanteros de disco ventilado y traseros de disco sólido. Un sistema de aceleración electrónica. Nomáticos de alto rendimiento. Y este vehículo tiene menos de 48,000 millas. Venga hoy mismo y pruebe de manejo con este vehículo por sí mismo.